Ya no hay nadie en tu lugar, no tengo a quien hablarle más de mí Y cada vez que llego aquí, empiezo verte y conversar contigo ahí Y ya no es así Hey, gran sal, te invito a caminar, tengo muchas cosas que decirte Hey, gran sal, recuerdo aquel lugar, y cada cosa bella trae Tu presencia a mí Solo sé en aquel lugar, oímos las estrellas platicar Todo el tiempo de los dos, noche y día luchamos por estar ahí Y ya no es así Hey, gran sal, te invito a caminar, tengo muchas cosas que decirte Hey, gran sal, recuerdo aquel lugar, y cada cosa bella trae tu presencia a mí ¡Gracias! Hey, gran sal, recuerdo aquella vez, fuimos a buscar algo de paz Hicimos cosas sin pensar, cada quien buscaba continuar Y ya no es así Hey, gran sal, te invito a caminar, tengo muchas cosas que decirte Hey, gran sal, recuerdo aquel lugar, y cada cosa bella trae tu presencia a mí Hey, gran sal, te invito a caminar, tengo muchas cosas que decirte Hey, gran sal, recuerdo aquel lugar, y cada cosa bella trae tu presencia a mí Hey, gran sal, te invito a caminar, tengo muchas cosas que decirte Hey, gran sal, recuerdo aquel lugar, y cada cosa bella trae tu presencia a mí Hey, gran sal, te invito a caminar, y cada cosa bella trae tu presencia a mí Hey, gran sal, recuerdo aquel lugar, y cada cosa bella trae tu presencia a mí